Pero, pues casi casi mi hijo, ese cabrón, una persona que, carajo, digo, entre el sentimiento y discúlpeme, no, pero la verdad, lo extraño mucho, me quedé solo, la verdad, y como lo dijeron por ahí los compañeros sonideros. Público seguidor de Richard TV, una vez más Richard TV los sorprende con grandes videos, llevándoles entretenimiento a todos ustedes, y en esta ocasión estamos en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, y en esta ocasión, mis amigos, venimos a conocer la casa de un sonidero, y me van a acompañar, van a disfrutar con Richard TV, pues cosas diferentes que siempre tratamos de llevar, y en esta ocasión, pues en las calles de Iztapalapa, venimos a conocer a una banda, una organización sonidera, mis amigos, y en esta ocasión, pues me gustaría que volteara a la cámara, y que nos vaya siguiendo, y pues en las calles, anda Richard TV, en esta ocasión en Iztapalapa, ya guardamos bien el celular, bien la cartera, porque por aquí, dice, que se te pierden las cosas, ahí está, y vean mis amigos, vamos a acercarnos aquí, con toda la banda, que está ahí, nuestro gran amigo, que ya lo vimos a lo lejos, hasta parece que están, el escuadrón de la muerte, no les falta la cama, ¿qué tal esa banda? ¿cómo estamos? Saludos, saludos, toda la banda, dije ahorita me van a atracar, pero no, eh, el escuadrón de la muerte, casi, casi, ¿verdad? ¿qué tal mi amigo? Pues mi hermano, en esta ocasión viene Richard TV, pues a conocer a toda la banda de Iztapalapa, y de antemano, pues Richard TV, ha venido en diferentes ocasiones, hemos estado ya en entrevistas con ellos, mis amigos, y en esta ocasión, pues venimos a una gran transmisión, y pues me gustaría pasarles el micrófono, para que saludan a toda la banda, todos los que se encuentran aquí, no están atracando, no están chupando, no están con la caguama, simplemente están organizándose, y pues vamos a pasar a este lado, mi hermano, preséntate, diles tu nombre, a toda la banda de Richard TV, saludos. Mucho gusto, mis amigos, mi nombre es Marcos Trejo, sonido caballero latino, hoy estamos en representación de nuestro amigo, en paz descanse, sonido de la rumba, mucho gusto. Mi hermano, saludo a toda la banda de Richard TV. Buenas tardes a todos, yo soy Forastero 2 Ciudad Neza, y también vengo en representación de mi compañero y amigo, David Ramírez, sonido de la rumba. Hermano, hermana, buenas tardes, yo soy DJ Ferma, Teneje Estudio, vengo con Zorrito Mix, de Teotihuacán. Saludos. Hola, qué tal amigos, buenas tardes, yo soy Chalío, soy uno de los organizadores de la organización EDM, esquina del movimiento. Hola, qué tal amigos, me llamo Eduardo, somos uno de los organizadores de la EDM. Saludos, mi amigo, saludo a toda la banda. Yo soy Macario Arteaga, del sonido de 3M, junto con mi hijo, que es Efraín Arteaga, el que está ahorita a cargo del sonido. Mi hijo, mi hijo. Sí, mucho gusto, Efraín Arteaga, venimos en representación de Lomas de Zaragoza, como dice mi papá, y aquí estamos para darle sabor. Hola, bien Richard, muy buenas tardes, estamos aquí en la colonia de Zlahuacán, aquí una gran transmisión con todos los compañeros que han visto, y aquí con mi compañero, mi Robert La Voz, y mi voz que traigo del sonido Fanny Junior. Ay, mi amigo, con la sonrisa, vino. Como siempre, como siempre activos. Les habla Robert La Voz, bueno, para una transmisión, sonido Fanny Junior, y con la esquina del movimiento, bueno, pues ya queremos invitarlos para toda la banda. Ahí está su pobre casa y aquí seguimos adelante con todos los compañeros. Pues ya lo vieron, mis amigos, ya se presentaron, y vamos a pasar a conocer la casa de un sonidero, vamos a platicar y vamos a ver el equipo de audio, de qué manera lo instalaron, qué equipo de audio tienen, y pues la otra, cómo están viviendo toda esta situación, y vamos a platicarle, y que nos platiquen, para todos ustedes, cómo va a estar esta transmisión, porque venimos a una transmisión, aclaramos, no es baile, es una transmisión, con todas las medidas adecuadas. Mi Fanny, platícanos, ¿por qué realizas esas transmisiones, y por qué lo haces hacia el público, sonidero? Andarnos a conocer más con el público, con la organizadora EDM, aquí en la casa del organizador EDM, que los invitó, los hace, nos invita a todos los compañeros de los sonideros, para que los conozca más el público, más que nada, y les agrade la transmisión, que estén de acuerdo de todo. Y otra cosa, mi Richard, lamentablemente, un compañero de la Rumba 85, que es... Ya llegó la banda, ya llegó la banda, nada más que... Lamentablemente, un compañero falleció ayer, el día de ayer, de la Rumba 85, está David, lamentablemente, y no va a estar presente con nosotros, aquí en el cartel de los sonideros, y no sé, le queremos hacer este homenaje a su... a la presidencia que ya nos encuentra David, David, la Rumba 85. Mi amigo, el cartel, ¿cómo estaba compuesto? Estaba compuesto, como el Nueva York, el Oso Candela, Fania Jr., Rumba 85, 3M, Cerrito Meats, y... Robert La Voz, nada más, y Fania Jr. Pues, esto que nos acabas de mencionar, se nos hace, pues, muy lamentable, mis amigos, porque ya hemos sabido de la pérdida de muchas personas en el medio sonidero, y pues, nos acaba igual de comentar, sorprendidos, porque la última vez lo tuvimos con nosotros, ante las cámaras, que ustedes están viendo las imágenes, estuvimos con él trabajando, es una gran transmisión. Mi amigo, la pregunta, muchos van a preguntar, ¿y de qué falleció? ¿Realmente falleció de esa enfermedad que está pasando en el mundo de COVID? Lamentablemente no, no falleció de COVID el señor David, lamentablemente nos comentan los padres que tuvo un accidente y falleció, falleció David. Lamentablemente se nos fue allí el día de ayer. Y ahorita, mi amigo, pues, haciéndole un gran recordatorio, yo creo que cada uno de ustedes, pues, tuvieron una experiencia realmente importante, ¿no? Porque ustedes, como compañeros, siempre se apoyan, que te falta un poder, ahí pues, salió un poder, que te falta un cable, pues, ahí está. Pues, me gustaría que cada uno de ustedes, pues, le diera unas palabras de aliento a la familia, pues, saber que también, que no están solas, y ustedes, como compañeros, pues, siempre están apoyándolos. ¿Qué te parece si pasamos y ahora sí? Bueno, pues, ahora sí que en esta ocasión vamos a ofrecerle un pequeño homenaje a mi carnalito David, rumbo 85, donde quiera que se encuentre, y adelante, aquí estamos para ofrecer nuestros servicios para toda la familia, una pronta resignación, y, pues, mi gran sentido pésame. Mi gran pésame para toda la familia de David, y cualquier cosa estamos, estamos en, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos presentes de ustedes, de todos ustedes, de la familia de David, y estamos todos los compañeros unidos, más que nada, y lamento lo que pasó del compañero, y es un fuerte abrazo para toda su familia. Mis amigos, y también, ¿cómo recuerdan al buen David? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Bueno, era una persona muy, muy alegre, muy, muy, muy feliz, feliz de la vida, de su trabajo que hacía, más que nada los sonideros que estamos aquí, los pocos que lo conocemos, algunos no, sabemos de eso, su amor por el sonido, por la música, yo así lo recuerdo de esa forma, y quisiera que, con esas palabras, que ahorita estoy diciendo, así lo recordaran los demás amigos, que no lo conocieron, pero que, que sí nos dejó algo, sobre todo la música que él escuchaba, nos gustaba su forma de trabajar. Amigo, ¿cómo era como amigo nuestro buen amigo? Pues para mí era un buen amigo, un buen compañero, en los momentos que estuvimos juntos o que nos reuníamos, para mí era un buen compañero de sonido, hasta el momento, bueno, lamentablemente, hasta hoy yo me vengo enterando de su fallecimiento, de todo corazón, pues le mandamos un abrazo, abrazo a toda su familia y a todos los seres queridos, que descansen en paz, de parte de todos nosotros. Mi amigo. Buenas tardes, pues lamentablemente no tuve el gusto de conocerlo, pero pues le mando un fuerte abrazo a toda su familia, de verdad que de corazón, yo creo que nada más yo todo, los sonidos que estamos ahorita presentes, esperemos si les guste esta transmisión que es de corazón, principalmente para el gran amigo David, que pues como le acabo de decir, no lo tuve el gusto de conocerlo, pero donde quiera que se encuentre, de corazón, por parte de DJ Fermas o Rito Mix, pues que le eche ganas a toda su familia, y bueno, aquí andamos, cuídense mucho. Mi hermano, mi hermano. Pues nada, lamentablemente más que decir, yo creo que hago extensivo ese sentimiento a la familia Ramírez, y pues que te puedo decir, incursionamos juntos en el ambiente sonidero, siempre estuvimos juntos, él y yo, yo soy forastero de dos ciudadesa, y pues carajo, a lo mejor es de otra forma decirlo, pero pues casi, casi mi hijo, ese cabrón, una persona que, carajo, digo, entre el sentimiento y discúlpeme, pero la verdad, lo extraño mucho, me quedé solo, la verdad, y como lo dijeron por ahí los compañeros sonideros, una gente alegre, guapachosa, que en cada tocada que íbamos, en cada evento, ya veíamos la proporción de equipos que llegaban, y decían, ¿qué crees? Como que nos van a bailar. Ah, no te apures, yo ahorita le pongo, y sí, él sacaba como a su margen, como cualquier sonido profesional, pues el evento, ¿no? Y es una tristeza, una gran, pues sí, ¿qué te puedo decir? Consternación para el ambiente sonidero, porque no nomás aquí, él hizo este pie, él anduvo en Cuatro Vientos, en Catepe, aquí en ESA, y pues, carajo, se le va a recordar siempre como una buena, una buena persona, y un gran sonidero, y un compañero de sonido. Gracias, hermano, mi hermano. ¿Qué tal? Pues, desgraciadamente ayer se nos fue nuestro amigo, pues la verdad es una pérdida muy lamentable. Pues ahora sí que hasta el cielo, hermano, yo siempre te lo dije, siempre te voy a estar apoyando, siempre voy a estar contigo, a pesar de que ya no estás aquí, estoy cumpliendo todo lo que te prometí. Siempre voy a sacar la casta por ti, como tú la sacaste por mí. Antemano, pues él, como todos lo dicen, lo conozco de tiempo, ya de bastantes años, cabrón que siempre ponía el ambiente, el ritmo, el sabor, siempre decía bailar a la gente, tantito se paraba, tocaba el micrófono, y era una magia para él. Se transformaba y simplemente su voz era inexplicable, la verdad. Fíjense, mis amigos, todo lo que, pues, uno puede saber y, pues, tristemente recordar, pero yo digo aquí, como medio sonero, nosotros tenemos la dicha, ¿no?, de todo lo que hicimos durante la vida, el haber trabajado, el haber tocado, el haber hecho bailar a muchas personas, pues, que se quede un granito para cada uno de ellos, y, pues, nos recuerden a cada uno de ellos, porque, pues, todos vamos para allá, pero, pues, en esta ocasión, mis amigos, así es como le hacen esta gran, esta gran despedida, y también lo recuerdan con mucho amor toda la familia senadora aquí de Iztapalapa. Y, mis amigos, me gustaría saber si quisieran agregar algo más, o pasamos y ya, este, a ver un poco de la transmisión, y, pues, platicar un poco más de lo que sirve aquí en Iztapalapa, en el medio senador, y también, pues, cómo ustedes, pues, tratan también de sobrellevar toda esta situación. Pues, ahorita vamos a hacerle su meneja a la Roma 85 a David, vamos a poner un tema que a él le agradaba mucho, un tema que le gustaba a él, entonces, a su tema de él, confé con él, pasamos a ponerle su homenaje, ponemos su spot, lo que le gustaba a él, y, pues, adelante. Ahí está, pues, vénganse, mis amigos, vamos a caminar, por eso que nos acompañe toda la banda que nos está viendo en el canal de Richard TV. Recuerden, mis amigos, estamos con las medidas adecuadas para que no estemos con ningún problema cuidándonos cada uno de nosotros. Me gustaría que la cámara se acercara para que tomara escenas e imágenes de cómo se están cuidando aquí en Iztapalapa, el medio sonidero, que no solamente son transmisiones por hacerlas, no, es para, pues, cuidarnos unos a los otros, ya que, pues, tenemos que salir, convivir, tenemos que ir a los centros comerciales. Yo creo que aquí te están, este, haciendo una mejor protección a comparación de los centros comerciales, de las bodegas, que nada más te echan tu gel y vas para adentro, y el que sigue, y a veces, este, las filas tremendas. Pero, pues, amigos, me gustaría que observen y chequen. No, 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 no. Que observen, mis amigos, la familia sonidera, cómo se cuida. Y Richard TV, visitando una casa del movimiento sonideo. Mi amigo, ¿qué es lo que contiene esto? Es sanitizante. Estas pistolas, ¿ustedes las compraron, las adquirieron o...? No, las compramos. ¿Qué precio tiene una pistola de esas? Como 1.200, 1.500. 1.200, 1.500. ¿Y ustedes la compraron para este evento nada más? No, pues, uso de casa y para el evento. Ah, pues, ahí están, mis amigos. Gracias, hermano. Los cubrebocas. Ah, miren, también los cubrebocas. Se les da, ahorita igual. Ok, mi amigo. Pues, gracias y qué bueno que están haciendo eso. Ahí están, mis amigos. Y de este lado, mis amigos, van a visitar, van a ver ustedes conmigo cómo, de alguna manera, muchos sonideros hacen sus transmisiones en sus hogares, pues, para llevarle un poco de alegría a las personas que están más allegadas con una transmisión, conectan su celular, están desde su casa. Yo creo que eso es muy importante que se tienen. Y, pues, aquí para que nos explique un poco nada más el audio que están colocando, mi gran amigo, sonido Fania Jr. Mi hermano, platicanos un poco el equipo de Evo que se montó. No es tan grande porque sabemos que tienes muchísimo más equipo. Nada más montaste esto, pues, para hacer esta pequeña transmisión. Platícanos de qué es lo que mostraste para este homenaje. Antes de manejar, ofrecí poner un módulo, un módulo completo, homenaje a David, la rumba, y un poco de audio para que todos se la pasen de maravilla en la transmisión, para que toda la gente la disfrute desde las redes sociales y lo poco que vayan viendo a la gente, si les gusta, ojalá que sí, y hacerlas, que se la pasen mejor en sus casas, lo más distante. Y en esta ocasión, mi amigo, vimos o ven ustedes ante la cámara a muchas personas que vienen. ¿Todos van a participar o por qué vemos algunas personas de más que vienen en el cartel? Todas las personas van a participar como está el cartel, la más en el cartel va a derrumbar 85, el caballero ese que va a tocar en su presencia de él, y otro compañero que viene también, que es Ecos de Colombia, también viene en presencia y lo estamos esperando. Y ojalá que les agrade todo los compañeros que están presentes, darles un mejor ambiente, se diviertan en sus hogares. Ahí está mis amigos, vénganse, vamos a ver, también ya se está acomodando la cabina para que el público vea cómo se hace una transmisión de su hogar. Ahí están las computadoras, que ya parece que va a ser mercado de computadoras, vemos muchas marcas, a ver cuáles los llevamos, yo creo, van a refar una, mis amigos. Así es que vean lo que se tiene, ahí está, hasta su pequeña pantallita se ve bonita. ¿Este equipo todo te pertenece a ti o es algo de alguien más el equipo? ¿Todo te pertenece? Todo me pertenece a mí, Richard, todo lo pertenece, nada más los campeones que traen sus laptops para su música de cada quien. Ah, ok. O sea, necesita que se dé vuelta la cámara, que nos siga la cámara y pues vean, más fácil, conectas a la computadora, lo conectas a la mezcladora y cada quien se conecta y más fácil, ¿no? Exactamente, cada quien se bata, están preparando sus computadoras para que cada quien ya se vaya conectando. Bueno, cuando vayan pasando cada quien, ya se conecte y a disfrutar de la música que vayan poniendo los compañeros. Bien, mis amigos, aquí vamos a ver un poco de la amplificación para que ustedes observen. Para una transmisión, como vemos, no se necesita mucho. A veces nada más he visto que con una mezcladora y Torre Procto se puede hacer una transmisión, ¿verdad? Sí, efectivamente, con una mezcladora lo más humilde, una mezcladora y una computadora con eso y un podercito, el chiste, es que se haga bonito y hagamos bailar a la gente. Es que nada, con eso. Ok, mis amigos, más adelante, si ustedes quieren saber cómo se escucha una buena transmisión con audio, les vamos a enseñar, Richard TV les va a enseñar para que hagan sus transmisiones con una calidad espectacular. Pues mi amigo, algo más que te gustaría agregar para todo el público de Richard TV que nos va a ver que va a conocer más de la historia de los sonidos de Iztapalapa porque vamos a estar visitando a muchos sonidos aquí en Iztapalapa, algo más que te gusta a ti o a alguien de los que estaban allá afuera. Sí, aquí tráese a mes que me gustaría que pase el compañero Efren. Aquí presente. A ver, ¿dónde está el buen Efren? Ahí viene corriendo, ahí viene el buen Efren. Pásale, mi Efren. ¿Algunas palabras más que te gustaría agregar para todo el público que nos está observando? Pues que se la pasen bien, tratamos de dar un poquito de alegría, de música, sabemos que estos momentos son difíciles, que es algo inevitable que tenemos que pasar y que no se desalienten que estamos y ahora sí que trataremos de salir adelante todos, cada uno, ahora sí que algunos ya se nos adelantaron, pero es parte de la vida que esto conlleva. Y aquí estamos todos los amigos sonideros esperando hacerles un poquito más ameno esa tarde y pues, ¿qué te puedo decir? Sería todo. ¿Mi 3M? ¿Alguien más? Tú dime, tú dime. Pues, Zurrito Mitz, aquí dan las palabras también, Zurrito Mitz. Ok, ¿te pasa para allá? Caballero Latino. A ver, para despedirnos, mis amigos, vénganse para acá, pasa uno y después otro para que no estemos todos aquí amontonados. ¿Quién pasaría? Ándale, vente, vente, para despedirlos, mi amigo. Así es, bueno, mucho gusto, mis amigos, vamos a hacerle el homenaje a nuestro buen amigo La Rumba, vengo en representación de él, compañía de nuestro amigo Sonido Forastero 2, Ciudad Neza. Bien, pues mi amigo, gracias, gracias. A ver, el señor Zorrito, aquí viene el señor Zorrito, a ver, amigo, para despedirnos. Pues espero y les guste mucho esta transmisión y muchas gracias a Richard como siempre, síganlo en las redes sociales, pues estamos aquí, esperemos les guste las canciones de esta transmisión que vamos a hacer por parte de EDM y pues no hay más que decir, mucha suerte, mucha vibra, echen muchas ganas y cuídense mucho. Y próximamente Zorrito Mix con Richard TV, diles. Próximamente Zorrito Mix con Richard TV, DJ Firma, ahí andamos, próximamente estaremos en un, se pronostica un cumpleaños con sonidos de acá de San Miguel de Otongo, pues primero vamos a ajustar fecha y estaremos al pendiente con Richard. Cuídense mucho. Gracias amigo, a ver, vengase para acá. A ver, mi amigo, se estaba echando el sanitizante. El sanitizante. No, pues que salga bien y pues todo con sana, distancia, estamos a la mano para seguir haciendo más eventos aquí en Zapalapa que somos al ceros y es que salga bien el evento. Vientos, 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 eso, pocas palabras dicen mucho, vale mi amigo de la sonrisa. También quiero, este, aprovechar este espacio para mandarle un fuerte abrazo a la familia Pérez, pues lamentablemente el fallecimiento del caballero Junior, Ariel Pérez Junior, Amistad Caracas, bueno, pues un fuerte abrazo a toda la familia y pues esto lo hacemos para que también llevar un poquito de alegría a sus casas. Lamentablemente todo esto es estresante, no hay trabajo, no hay bailes abiertos, pero lo que sí sabemos es de que hay que echarle ganas, seguir adelante y pues bueno, de mí para todos ustedes, Robert Lobo, sonido Fania Junior y vamos a echarle todo el caché para cada uno de ustedes y mucha alegría para todos, toda la gente que nos, que nos alcanza a ver y pues sigan a Richard TV, suscríbanse y pues bueno, aquí como siempre, la página de los sonidos, Richard TV. Mi amigo, así ya para despedirnos, para despedirnos. Ya mi Richard TV, este, bueno, les damos la, la bienvenida al público, a hacerle su pequeño manejo a David, de la Roma 85, espero que les guste y estamos con todo, empezamos mi Richard. Pues así están mis amigos, ya saben, comenten debajo del video, comenten, déjenos sus comentarios, denle pulgar arriba a este video, suscríbanse al canal y pues vamos a ver lo que sigue. Así es que público y Richard TV siempre haciendo la diferencia. Vamos público. Gracias. 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 Gracias.